Ya Dios mío, Tatiana, ahora te toca a ti Mira, mira la cámara Ay, qué miedo Tania, agárgate con los pies Y agárgate y así ¡Ahí está! ¡En los pies! Ya sigue, sigue Un pie, un pie con las manos A ver, a ver, ya Rodrigo Ya vamos, aquí voy a derretar Ya va queriendo ¿Dónde está la de mí? ¡Ya! Así, estos pies No, con los pies, mira Este El otro Levante el derecho, levante el derecho ¡De la derecha! ¡Ya! Este se cae ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡No, no, madre! ¡Súper! Y ahí está acá ¡Mira, está aquí! ¡Oye, no controláse, amigo, asquerosa! ¡Ahora!